¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lunes 6 de enero venimos en vivo Dos horas de programación desde las 5 y 55 El especial Puerto Rico gana dos horas Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!